. . . . . . . . Me voy a preparar a Angolio. Ay, chido, me he perdido el chiquillo. Me he perdido, me he perdido. Tengo que dejarlo así. Tengo que dejarlo así. Tengo que dejarlo así. A la le gusta esta comida que les preparo porque a eso me cuesta con ellos, que no le eche de esto, que no le eche de aquello. Ya me está el esfuerzo. Vení a ayudarme. Espera que estoy aquí haciendo un volado. Vení a ayudarme, vamos a preparar algo para cuando vengan los niños. No voy a empezar, voy. Vení a ayudarme a picar. Pues por ahorita me voy a preparar unos macarrones en salsa. Ay, mamá, eso es fácil, usted solo lo hace. Vení a ayudarme, todavía me falta que picar lo demás. No seas así, vení a ayudarme ahí. Ahí deja eso que estás haciendo ahorita. Para eso va a haber más lugar más tarde. No, pues ahorita es todo lo que está conectado. Imagínate más tarde. Ay, Dios mío. Cuesta. Cuesta con esto, mamá. Entonces he buscado otra cosita, hay que barrer allá afuera. Y que no ha barrido, pues. No, pero ahorita todavía no. Ya volví allá más tarde, hasta que estén. ¿Está barrer, mi mamá? ¿Allá afuera han caído muchas hojas? ¿Está barrer? Ay, deje, yo voy a ir, esto voy a hacer. anda a barrer hija, porque no va a ser que venga a visitar si el patio no se va a ir, ya voy a barrer si el patio no se va a ir hija, pero la verdad es que es un poco sucio, caen muchas hojas si viene alguien a visitarnos, no va a quedar con ganas de venir otra vez porque me vea todo sucio que no, vuelva a venir que va a pensar de nosotros que somos sucias y no es eso, porque yo no alcanzo a sacar el oficio en la mañana apuraste y la barre, voy a seguir yo con lo del picado si, ya voy a barrer cuesta con estos niños, pero tienes que tener paciencia barrer, barrer yo no tengo ganas de estar vaciéndose, tengo cosas mas importantes que estar haciendo estas vaciéndose no pudiéndole hacer las cosas ella sola pero cuando perdón que yo voy a barrer cuando me de la gana que aquí voy a seguir un poco las bichas los hinchamos las bichas los hinchamos mami no tienes sada? que? sada? no, la has comprado una y que? no te los bichos? yo no te no, porque prepara las almuerzas para que yo no te lo pongo no te lo pongo anda vos hijas, agarra primero y papá coja ahí está cerca la tienda está muy lejos ve yo no yo no yo no estoy yendo mas que una vez si Ramón está ahí mami mi hija casi voy a terminar de esto no, no mejor vaya a comprar a usted mire 10 veces hija lo que estoy haciendo si a veces ya es tarde y sus hermanitos ya van a venir a comer ay si la comida rápido está imagina que ellos andan ahí menos ganándose el peso porque se van a ir a canastear ni cobran niños para lograr que nosotros comamos está bueno, por eso son varones ya están grandes que trabajen no, eso no es necesario tú también puedes hija tú también puedes ir a trabajar pero si usted sabe que yo no puedo hacer nada ni quiero hacer un huevo frito pues por eso tengo que me vengas a ayudar acá para irte enseñando hija poco a poco como tienes que ir preparando lo de la comida no ay que cuesta esto cuesta con ella pero siempre una de madre pues anda a barre hija por favor anda a barre bueno y usted que no puede hacer eso rápido no tengo gran hambre apúrese apagar eso los frijolitos si quieres yo no quiero frijoles, usted sabe que a mi no me gustan los frijoles apúrese y además yo tengo que salir con unas amigas por ahí que me han invitado a salir apúrese ya tengo hambre me voy a alistar la verdad que no sé si yo me he pasado eso en el cuido no hay mucho que le he consentido o por qué o por qué que holguita no quiere hacer nada si yo nunca le he enseñado malas cosas mal ejemplo si siempre he estado al pendiente de la cocina yo no sé por qué bueno le pido a dios que me de paciencia me de paciencia me de paciencia porque la verdad es mi hija yo he tenido una parte de culpa mucho la de sobreprotegido mucho le he cuidado no le he dejado hacer oficio no le he puesto digamos mano dura para que ella haga las cosas como debe de ser que me ayude mucho le he consentido y ahora estoy pagando las consecuencias me duele porque ella la verdad ya está la comida ella lo único que le preocupa es en comer y si holguita supiera la verdad es que supiera la enfermedad que yo tengo así los malos ratos que ella me hace pasar como algo me responde pues ya no estoy viendo mi corazón de repente el corazón puede dejar de funcionarme puedo caer en cualquier momento pero no le puedo decir a mis hijos mi problema porque yo sé que los varones no me entendieron porque están pequeños ellos no supieran que es una enfermedad en el corazón o me dijo el médico que está bien avanzado esa enfermedad que yo de un rato para otro ya no puedo ya no mi corazón ya no funciona pues hasta ahí llego pero no se lo quiero decir a holguita porque yo sé que a ella así como está de rebelde no le importaría mi enfermedad no gano nada con decirle a ella que yo estoy enferma porque así como me responde me trata lo que puede hacer es reírse y decirme que yo que yo bromeando estoy que son mentiras las que yo lo que yo les cuento así que mejor me quedo con esta enfermedad yo sola esta curiosita pues me diga que hasta aquí mamá ¿qué te pasó? quiero pedirte perdón creo que he sido muy injusta contigo y no sabía que estabas mal de salud es algo hija que yo lo he llevado solo yo porque no veo nada con decirte tú estabas muy rebelde y una parte yo tengo culpas que he consentido mucho he sido mucho te mimado y me duele como me trasteas así de esa forma si yo te he dado todo el paso no es necesario lo material sino que el amor siempre lo has tenido incondicional si yo sé y disculpame por todo lo berrinchuda que he sido por responderme perdón que yo un rato para otro pues Dios me recoge y ya no puedo tú sabes que yo la quiero mucho yo también te amo y pase lo que pase pues yo siempre voy a estar contigo ojalá Dios pues me de mucho tiempo más para que vivamos juntas y salgamos adelante de esto y ojalá Dios sea así y ojalá Dios te quiero perder yo tampoco ya no han terminado de hacer la comida no ya le voy a ayudar yo ya van a venir los niños hay que ver que se los preparan pero yo solo te dejaba estar porque te quiero y entre más y entre más pues si me pongo más oler si digamos que si yo me enojo pues sería más fuerte el dolor y más rápido pues podía podía pasar algo que inesperado yo sé, yo sé pero hubiera querido saberlo desde antes uno de madre nunca quiere que los hijos carguen con el problema que uno tiene con la enfermedad que uno tiene bueno pido un fuerte aplauso ahí verdad para noemí holguita ahí estábamos en la dramatización verdad de de la reflexión el dolor de una madre y la rebeldía de los hijos el maltrato hacia las madres como les comentaba en el vídeo anterior no solamente a veces verdad físicamente sino que también emocionalmente se les hace sentir mal a las madres y tal y como lo estábamos escuchando ahí de noemí algo muy cierto cosas que que pasan en la vida real y que pasan en su hogar y pueden estar pasando en este hogar tanto como en los alrededores verdad de esta comunidad y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones similares y como les dije nunca es tarde para reflexionar tal y como Olguita reconoció verdad del daño que le había hecho a su madre verdad pues ahí estábamos escuchando el arrepentimiento y el perdón de una madre por el amor de un hijo esperamos ahí pues que los amigos suscriptores hayan este conmovido pues con este pequeño drama y esta pequeña reflexión que estamos estamos platicando y decirles de que hay muchas formas de hacer sufrir a las madres pero esta pues fue una de las tantas que hay las tantas formas que hay y fíjense que una madre se puede hacer sufrir no precisamente con grandes problemas sino que con pequeñas cosas y también ya con cosas mayores a veces los sentimientos verdad cuando se dañan duele más todavía que un golpe a veces este tal vez la madre necesita algo económico y el hijo a veces le hace tiradas las cosas a su mamá verdad y eso es algo que que duele verdad y es algo que que no tiene verdad como les dijera un nombre verdad para poderle poner un nombre es un desprecio verdad porque recuerde de que la madre lo da todo para criar a sus hijos y tiene la esperanza de que un día pues los hijos velen por la madre y cuando un hijo se le revela de esa manera pues le está como negando el pan de cada día verdad porque a veces las madres no tienen y los hijos tienen como poder ayudar también este también una madre también se puede hacer sufrir y se puede se puede hacer este le puede hacer daño en el aspecto de la obediencia cuando una madre lucha lucha porque los hijos este anden por buen camino que sigan buenos pasos y ellos dicen no por aquí es más recto las madres sufren lloran se desvelan pidiéndole a Dios que les ayude que les de sabiduría para que los hijos entiendan sufren mucho de esa forma y las mayores heridas que a una madre se les pueden dar las heridas son son esas son heridas sentimentales desprecio este desobediencia no digamos ya verbalmente con palabras como digo al día a veces duele más un desprecio es un golpe es que exacto porque un golpe o sea rápido un golpe exterior se sana pero un golpe queda y vamos a añadir algo antes de retirarnos de acá de este video decirles verdad que de que nos vamos a mover para la casa de Don Carmelo vamos a ir a hacer las obras respectivas que se van a hacer este día y sin antes añadir también por muy mal que se porte un hijo el padre lo puede querer mucho oigan bien pero el amor de una madre es incomparable porque si el hijo sale es la última que se acuesta a dormir hasta que el hijo llegue que decirles ley es que fíjese que nosotros de hijos quizás no alcanzamos ni por bien portados que fuéramos no alcanzamos a pagarles cuanto una madre suja con nosotros porque fíjese que viéndolo bien a veces esas mamas empiezan a sufrir con nosotros desde el momento que ellas conciben desde allí a veces ya vienen que si no es una cosita comenzando desde el gusto del comer ni siquiera pueden comer cualquier cosa ya es un sufrimiento que y allí sigue que ellas van soportando por amor a los hijos y si allá es un hijo desobediente sigue todavía así es no se acaba el sufrimiento cuando nace y que la Génesis tiene buen instinto entonces porque cuando yo salgo y este ya se va a acostar la Mari y ella se enoja porque cierra la puerta y que allí se está despierto y él llegando y ahí va a abrirme la puerta pero a mí sí me da risa porque no me deja dormir no deja dormir a la Mariela que no vaya a cerrar la puerta que yo me voy a quedar afuera bueno pues ojalá que ese amor de hija permanezca verdad porque recuérdense lo que hemos estado hablando que a la edad de los 14 años si no se alinea bien el palito se tuerce así es que mucho cuidado con eso la edad de la adolescencia eso es lo más triste difícil que los jóvenes vamos caminando cuando pasamos por eso en una cuerdita en una cuerdita es bien difícil bueno pues saludos a todos ahí está la reflexión del día agradecimientos especiales para ustedes que nos han sintonizado y decirles de que estamos a tiempo aún de corregir las cosas de cambiar ciertas cosas que hicimos mal todavía estamos a tiempo mientras hay aliento de vida que Diosito nos regale pues estamos a tiempo aún así es bueno y para aquellos verdad que están como dicen ya llegando pues y su mamá está ahí enfermita pues vaya a pedirle perdón verdad antes de que se vaya a caer con eso en su corazón saludos bendiciones para todos y nos vemos ahí en un próximo ¡Gracias!